Vamos a cambiar de tema, alias La Tuta, un conocido narcotraficante mexicano, cabeza de los caballeros templarios, concedió una entrevista a un canal de televisión. En ella justifica su vida como delincuente y asegura que antes de dedicarse a esa actividad fue un maestro honesto. Joaquín Fuentes nos cuenta qué más dijo La Tuta. Las autoridades lo buscan sin éxito, pero los medios no tienen problema para entrevistarlo. Servando Gómez, conocido como La Tuta, líder del grupo criminal de los caballeros templarios, volvió a presentarse ante los medios de comunicación. Esta ocasión con la cadena británica For News. Familia, yo desde chico he sido altruista. Mi madre me decía hace unos 30, 35 años que yo no iba a tener dinero porque todo lo regalaba. La Tuta es conocido por su gusto para presentarse ante las cámaras y ser retratado. Antes que nada, gracias a todos por haber asistido. A ustedes se les ha explicado y se les ha dicho que somos un mal necesario y que desgraciadamente, o afortunadamente estamos nosotros, porque si no, estaría otro grupo. En la entrevista con la cadena británica explica cómo fue escalando posiciones. ¿Cómo es que un profesor acaba donde usted está? Era un trabajo muy sano, muy honesto, pero para mis aspiraciones, para mi forma de ser hiperactivo y todo, no me satisfacía. Entonces, pues se fueron dando las situaciones y aquí estoy. Para la Tuta, la crisis de violencia que se vive en el central estado de Michoacán es generada por las autodefensas y pide a las autoridades que les aplique la ley. En esta entrevista, Cervando Gómez se sabe criminal, pero dice que la ley está en manos del estado. ¿Qué siente al ser uno de los hombres más justos de México? ¿Qué le tienen miedo? ¿De qué va a temor como ser humano me da temor? Sí me da temor, pero sé lo que represento, lo que soy, sé que un día me va a suceder algo. Si nos hemos equivocado, pido una disculpa. Sé que pidieron disculpa de todos, no me la van a perdonar. Si así es, soy delincuente. Y sé que no me la van a perdonar. Mientras el estado mexicano continúa en búsqueda de Cervando Gómez, él se mantiene activo otorgando entrevistas. Desde Ciudad de México, Joaquín Fuentes, Univisión.